La labor de un docente a veces no es tan fácil. Nuestros amados estudiantes pueden de vez en cuando indisponer al educador, quien a veces no sabe cómo desahogarse. Es terrible pensar que tengo que entrar a ese salón. Ver a esos monstruos, a esas criaturas horribles. No puedo más, hermano. Bravo, bravo. Bravo. Busqueme en otro trabajo, ayúdenme. Bravo. Y aunque hacemos todo lo posible, de vez en cuando sentimos que nuestro amor por los chicos y las chicas no es suficiente. ¿Quién pierde tres veces ética y religión? ¿Quién? ¿Quién pierde tres veces ética y religión? Por eso, a veces necesitamos a alguien que nos escuche. No vaya y sea quien diga esto usted, viejo. Estoy harto de cuarto, no me dejan hacer clase. Es que vea, la próxima vez que me pongan la bromita esa de alambrito en la lista, yo no respondo, yo no respondo. Sociedad de Profesores Anónimos. Cuando el observador no ve suficiente. No le puedo dar las pantas, no le puedo dar las pantas. No puedo. No puedo. Bravo. 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 ¡Gracias!